¡Pues buenas grupo! Ya estamos aquí en el siguiente capítulo de Volant, donde lo habíamos dejado exactamente, justo después de pasar la zona del guiño a... a esto, a... lo diré, a... un diablo... y... yo... ¡Oh! Vale, vale, así pasamos de un lado a otro, perfecto... Eh... ¡Ah! Vale, para pasar por el arbolito que decía yo, digo... ¡Qué raro que no puedo pasar por el arbolito ese! Por favor, no quemes los árboles... Eh... ¡No los quemaré! Pero como... Eh... ¡Mierda! ¡Ven aquí! Pero como voy a quemarlos... La cosa más rara es que tengo una pedazo de espada, más grande que... no sé... Que sí, que sí que mi cuerpo... Y no puedo cortar el árbol... Hay que ir por aquí... ¡Oh! Vale, ¡Oh! Ya estamos... Hay que ir con un cuidado... No sé si es por aquí... ¡No! ¡Mierda! Vale... Ya sabía yo que no me iba a dejar ir por ahí... A ver, ¿hasta dónde llega esto? Vale, por aquí... Esto es un... Vale, un pasadizo secreto... Me lo olía, eh... Me lo olía perfectamente, además... Estrella... Estrella... Sabía yo, una estrella... Estrella de volar... Diez estrellas ocultas... Faltan, vamos... Un poquito más de la mitad... ¡Oh, qué bueno soy! Vale, un poquito, un poquito... Vamos, un poquito, un poquito ahora... Que esto... ¡No! ¡No! Me cago en... El puto... Murciel... Murciel... Murcielago de las narices... ¡Maldito murcielago! Vente a tomar por saco... Que no estéis... Más que para... Putear la marrana a todos... Eso, os devuelve el corazón que me has quitado... Bueno, ese no ha sido, pero... Pero casi... A ver... Abajo... Mierda que me caigo... Vale... Tengo el arco... ¿Puedo...? No... Ahora me imagino que tendré que dar toda la vuelta... Pues que... Que... Desgracia... Vale... Bueno... Tampoco es muy difícil, eh... Simplemente... Ya sabéis el camino... No... Por aquí... Vale... Ahora por arriba... Ponen pa... Ponen pa... Ponen pa... Por abajo... Ataca, ataca... Siguiendo la esquina... Y ya está, vale... Vale... ¡Eh! Eso es... Los corazoncitos... Vale, ahora... Creo que me estoy imaginando lo que hay que hacer, eh... Ahora veréis... Me lo estoy imaginando, eh... Ya... Tenía un lapsus de recuerdo en la cabeza... Y yo digo... Seguro... Que hay que hacer eso... Vamos a ponernos la espada... Yuhu... Suena por ahí algo... Vale... No... Habrá que dar la vuelta... Ah... Vale... 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 Que joder... Que es que el arbolito... Se vuelve así de pequeño... Vale... Entonces... Vamos aquí... Así... Así... Ponemos la bomba... ¡Olé! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! Y... Lo de arriba... No se como hacerlo... No se... La verdad es que... No lo se... No hay por aquí ningún juego... Ni nada... No tengo ni idea... Tiene que haber una manera... Pero... No lo se la verdad... ¿Esto que es? ¡Una estrella! Pese a que igual era por aquí el camino Hay cosas más raras Por aquí Ah, joder, que hay que ir por ahí abajo Vale, vale Vale, o sea que es por aquí Entonces, ahora Muérete Oh, un corazóncito, que bueno Epa Esto, mierda Seguro que había que romper La piedra, lo más seguro Esta piedra No sé si se romperá, que la voy a poner Pues en caso No Esta sí, esta se huele Que sí que se rompe Y esta No, esta ya no, esta no No Aún así lo intentaba, eh Abuela leche Oh, ¿cuántas estrellas estoy consiguiendo? ¿Cuántas tengo ya? Trece, ¿no? Doce Tío, ¿qué? Qué raro que no me están saliendo Ni una carta Vale, vamos a ver Vale, entonces ¿Hacia dónde hay que ir? Ah, vale Para el arbolito Yo no lo he visto Vale, el arbolito Voy a ponerme esto de aquí Voy a matar a esto ¿What? ¿Y eso? Me cago en la leche No sé exactamente Qué hago si lanzo esto, fía Vale, no he hecho nada Nada de nada O sea que no había que hacer eso Esta sí que se rompe Seguro Tiene toda la pinta ¡Ja, ja! Corazón Voy a ir a dos caminos Me han dado A escoger Hay que dar la vuelta ¡Joder! Hay que dar toda una vuelta ¡Macho! Muy bien Ahora, entonces Voy a romper todos los arbolitos Por si acaso Para que no me den Por saquete Los árboles Vale ¿Y ahora hacia arriba? Va, ya va ¿A dónde habrá llegado? No lo sé Que esa es otra Es que el problema El problema Que si le doy hacia abajo Me voy a quedar ahí atascado Porque el arbolito está ahí ¡Ah! Vale, vale, vale Ya lo he pillado ¡Ya lo he pillado! Fácil y sencillo Vale Vale Ahora hay que saber Cómo Quedarme aquí Vale, tengo que dar toda la vuelta El problema El problema es ahora Es saber Cómo ir ahí Porque me voy a quedar Encerrado aquí Es el problema Es que ahora Me quedo encerrado A ver No exactamente Por esos árboles Sino por Por este de aquí Por este Me quedo encerrado Por este Vale A ver Cómo se hace Este pequeño puzzle De aquí Es el problema De todo A ver Puzzle Cómo Demonios Quito Esto Igual no hay que hacer Esto Igual no hay que hacer esto Ah, es que no llega Qué demonios No lo veo Voy a ir para atrás Pero no lo veo A ver Igual ahora que tengo Esta perspectiva Puedo mirar Por los alrededores Bonita música Me gusta la música Vale No puedo ir para allá Genial Vale Pues No hay mucho Por donde ir O sea Tiene que ser por ahí Por narices Pero por narices Que tiene que ser por ahí No lo entiendo Me estaré Me estaré dejando algo Pero me estaré dejando algo Pero tontamente De algo tonto Me estoy dejando Y no lo estoy viendo Y no lo veo Y no lo estoy viendo Ah Vale, vale Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Soy más tonto Es que más tonto No puedo ser Más tonto De verdad Que no puedo ser Hay que quema Este arbolito Con la llama De abajo Vale Voy a ir por aquí A ver lo que hay por acá El cristal está en litigo El amuleto Debería bastar Para activarlo O sea Que tengo que seguir El amuleto Pero me imagino Que será Aquí dentro Otra mazmorra Ojalá Es que si encima Lo El amuleto Mierda O sea No vale Que me paran Todos los ataques Algo bien Hacéis Que es Evitar Que me dé Las llamas De vez en cuando Que algo Bueno Ya hacéis Mierda Que no me queda vida Ya casi Jugarlo con el móvil Es todavía más difícil Puto mago Está tomada por saco Joder Que hombre Apareces un poco Más cerca Detrás de los Pinchos Nada Venga Ahora me imagino Que podría Activarla El 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 Cristal Oh vida Más vida Como se nota Que tengo poca Tengo un cristal Que ya No hace falta Ir por aquí Pero Voy a ir No sé Por si hay algo Interesante Que no veo Nada El Gino Que será Para coger Alguna estrella O O carta Rara Viajero del tiempo A ver No Vale Eso es un arbolito Un arbolito Por aquí Mira a tu alrededor Tantos árboles muertos El mal ha empezado A corromper La arbolera Sagrada Debemos ir rápido A hogar Y hablar con mi tío Debemos encontrar La segunda parte Del amuleto Si acabamos de encontrarla Antes de que sea demasiado tarde Voy a mirar una cosa En este juego He hecho algo Pero Como hay que ir por aquí Yo voy a seguir Por aquí Ah hemos salido Genial Vamos a ir con el tío Aquí hay un combate Lo sabía Sabía un combate No me pueden dejar Tranquilo No Y lo gracioso Es que Estas avispas Son más rápidas Que Que las del desierto Hola ¿A que esto no esquivas? ¿Piro? ¿Tú que es la avispa Definitiva? Vale Venga Vamos a grabar Primero Y ahora Vamos a hablar Con el tío Sizz Sizz Tío Sizz Tenemos ya Todas las partes Venga Bien hecho Ahora tienes el amuleto Completo Puedes entrar a la ciudad De la negra La encontrarás al este De Ogai Al pasar el río Buena suerte Vale Bueno pues Sabéis que va a pasar Vamos a dejarlo aquí Tranquilamente Y ya Y ya Iremos Allí en el siguiente capítulo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si no Si no Pues nada Deja un comentario En la caja de comentarios Por ti el vídeo Siempre ayuda Y si eres nuevo Te suscribes Para el canal Para más gilipolleces Nos vemos Chao Chau Chau